Este es un ejercicio que combina muchísimo geometría con aritmética y álgebra. Pausa tu vídeo, haz tu interpretación, mira lo que te están preguntando, siempre la pregunta es lo más importante, mira cómo están marcadas las alternativas de la respuesta que tienes que buscar cuál es la correcta, entonces te da un indicio también hacia dónde debes ir, ¿de acuerdo? ¿Ya lo pausaste? Empecemos. Muy bien, mira que la pregunta es, ¿el área del nuevo rectángulo está dada por cuál expresión? Entonces tú dices, bueno, está involucrado un rectángulo. Inicialmente te dice, la relación entre el ancho B y la altura H de un rectángulo es de 4 a 3. Ok, después, si el ancho se aumenta en un 25% y la altura se disminuye en un 25% también, ¿cómo quedaría el nuevo rectángulo con su área? Entonces básicamente tú dices, bueno, tengo un rectángulo, ¿sí? Que tienes una base y una altura, que así le llaman aquí, Base and High, donde si tú divides esas cantidades, la razón de esas cantidades es 4 tercios. Ese es el significado real de esa primera frase. A partir de aquí tú puedes establecer algo muy importante, ¿de acuerdo? Ahora bien, mira que si tú tuvieras que calcular el área del rectángulo inicial, mira cómo queda. La base de aquí tú podrías decir que es 4 tercios de H. Y el área del rectángulo, por ser base por la altura, tendrías que la base es 4 tercios de H por la altura que es H, y quedaría 4 tercios de H al cuadrado. Entonces es una forma de representar el área del rectángulo en función de la altura. Por eso es que está representado así en las alternativas, ¿de acuerdo? Pero esto no es lo que te están preguntando. Este es el rectángulo inicial. Entonces lo quise hacer para que entendieras cómo lo vamos a trabajar. Ahora bien, tú dices, bueno, pero es que el rectángulo final tiene unas nuevas dimensiones para la base y para la altura. ¿Qué pasó con la base y qué pasó con la altura? La base aumentó. Aumentó en un 25% y la altura disminuyó en un 25%. En aritmética nosotros los porcentajes lo trabajamos de esta manera. Ahora, pudimos decir que en decimal, tú puedes representar que la base, si se le aumenta el 25% de la base, porque es el 25% de la base, 25% es lo mismo a escribir 0,25, ¿sí o no? Entonces, la base más 0,25 veces la base, mira que eso representa 1,25 veces el valor de la base. Esto es lo que quería que llegáramos a la conclusión. Si tú le subes un 30% es 1,3. Si le subes un 50% es 1,5. Un 25% es 1,25. De manera análoga, con la altura pasa lo mismo. Si tú le vas a restar un porcentaje, si le quitas 25%, ya no es sumarle a 1, sino que a 1 le resta 0,25. Quedarías en 0,75. Conclusión. La altura, al descontarle 25%, la altura nueva sería 0,75 del valor de H. Quiere decir que para nuestro nuevo rectángulo, cuando queramos calcular el área, esta va a ser la base y esta va a ser la representación de la altura. Para el nuevo rectángulo, vamos a sustituir aquí. Quedaría la base nueva, que va a ser esta, y la altura nueva. Entonces, la base, ¿base igual a quién? A 1,25 veces el valor de la base por la altura que es 0,75 veces el valor de nuestra altura. Pero, inicialmente, la base y la altura están a razón de 4 tercios. Quiere decir que aquí podemos seguir escribiendo este 4 tercios de H. Por ende, el área de nuestro rectángulo nuevo va a ser 1,25 por 4 tercios el valor de H, por 0,75. Que qué casualidad que 0,75 en fracción es 3 cuartos. En aritmética también lo trabajamos muchísimo en ese curso. 0,75 cuando lo llevas a fracción es 3 cuartos. Quedaría aquí 3 cuartos del valor de H. Como todo eso está multiplicando, 3 dividiendo y 3 arriba en el numerador se cancelan. 4 y 4 se cancelan. H por H, H elevado al cuadrado multiplicado por quién? Por 1,25. El área quiere decir entonces que quedaría 1,25 veces el valor de H al cuadrado. Conclusión, nuestra área del nuevo rectángulo se puede representar de esta forma. Espero que haya quedado claro. Mira que básicamente es pensarlo con álgebra. Cómo se puede representar esto en forma de razón. Cómo se puede escribir una relación entre la altura y la base. Que lo que te están pidiendo básicamente es que el área del rectángulo es esto por esto. Tendrías base y altura K relacionadas. Si se aumenta la base un 25% como queda. Si se disminuye la altura un 25% como queda. El producto de esas dos cantidades. Sustituyendo aquí esta expresión. Simplificando. Queda la relación directa. Que ahora al modificar la base y la altura. Es lo mismo que tú hayas aumentado un 25% el área anterior. Pero aquí te quedaría la altura al cuadrado. Entonces mira que son unidades de área. Entonces para mayor información. Nos vemos en los siguientes ejercicios. Y también tienes las asesorías disponibles para ti. ¿De acuerdo? Chao. Chao.